El Banco, el cuerpo técnico, abrazos por acá Valvadez, Frentacur, se muestra por Latinoamérica Corre, corre, trepa, trepa, mete, mete Al medio con uñas, el tronco, el hispano, y a la careta ¡Vamos! ¡Vamos! Por suerte la Radio Telefonía Deportiva Uruguaya en América está bien considerada No seré uno de otras épocas gloriosas Con mayor formación cultural Con una educación básica más procribe para el crecimiento espiritual y didáctico Pero todavía somos referencia Entonces, en ese marco y con mucho respeto Decirle con mucha fuerza y con mucha pasión Los mundiales en Oriental se hacen en serio o no se hacen Es el espectáculo para algunos más grande en cuatro años Algunos entienden que superando abiertamente a los Juegos Olímpicos Otros entenderán que no Todo es absolutamente válido Pero hay que hacerlo sencillo Horarios absolutamente radiales Las horas de los partidos de Uruguay y el resto Son horas donde la radio va a ser una compañía genial Para todos en las distintas actividades Duplica la responsabilidad de los enviados Y triplica la responsabilidad porque acá queda un equipo tremendamente calificado Que se va a decantar igual o más que nosotros Que estemos, si ellos quieren, en Qatar Entonces, horario de la radio, por supuesto, la televisión es hermosa, la televisión es magnífica Yo tengo por la televisión nada más que agradecimiento Más de 20 años en televisión, he pasado momentos muy, muy, muy gratos La televisión me ha hecho conocer Le ha puesto a esta voz rostro Y hemos ingresado sin pedir permiso a los hogares, a los lugares de trabajo Pero, ¿pero qué pasa con la radio? La radio cuenta lo que a veces a la televisión Por primeros planos, por los tiempos televisivos, no puede Entonces, es fundamental para este equipo Que pronto estamos en el error Que el valor agregado de la radio es estar permanentemente O en la medida de las posibilidades En el mayor porcentaje posible En los estadios Ahí está buena parte de la autoridad Que tenemos para comentar, para informar Y para ser, de alguna forma, complementarios con la tele Porque el satélite se corta porque viene otro partido Y nosotros podemos ingresar ¿Qué hace una amistad? ¿Qué hace una conferencia de prensa? Si hay problemas, las voces de los protagonistas En fin, ¿qué ha pasado con Uliña? ¿Qué ha pasado con el cuarto árbitro? ¿Qué ha pasado con el bendito barco? En fin, podemos acumular conocimientos Acumular datos Y que el oyente salga beneficiado Así que, ese es un poco el propósito Es desgastante Esto sin equipo no se hace Esto con personalismo No se hace Esto es en función de equipo Y bueno, confiamos en nuestro equipo Nos sentimos un engranaje más del equipo Y esta posibilidad que nos brinda Juan Carlos De una integración Que será, en algunos momentos, de fanáticos Potencia naturalmente Las transmisiones de la libertad Como saben ustedes Jehová Arpisto hizo los primeros cuatro mundiales Un fenómeno Y si Dios quiere Y si Dios me da salud Yo voy a tener la chance De raptar Los últimos siete mundiales Créanme Que para mí, para mi familia Para mis amigos, para mis compañeros Es de profunda emoción Muchas gracias Muchas gracias